El museo de Rosalía Solano es una galería de fotografías basada en el señor Rosalía Solano. Al igual van a encontrar premios de gran importancia que solo le otorgan a grandes cineastas mexicanos, una cámara antigua y habla un poco sobre un director de fotografía y de las películas que se han traído a grabar aquí en Bernal. Bienvenidos al museo.